2, 2, 1, 1. La figura geomántica, fortuna mayor, tiene una forma que nos hace recordar al cuerno de la abundancia. También parece un valle en cuyo fondo corre un río. Yo soy Stuart de Arcanos.com Y lo que acabas de ver es solo una muestra de lo que estará disponible desde este lunes 12 de agosto de 2024 en Arcanos.com Dos poderosos oráculos geománticos, la pregunta única y el escudo geomántico de 15 casas. Todo en vídeo, en formato vertical, con subtítulos. Más de 150 vídeos, además de un rediseño total del sitio web, que luego también verás. También vienen las runas y el tarot en el mismo formato. Oráculos en vídeo, en Arcanos.com Y aquí no hay inteligencia artificial alguna. Todo es esfuerzo místico, esotérico, humano. Desde este lunes, en Arcanos.com No creas ciertas cosas. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Tienes que experimentar por tu propia cuenta. No creyendo todo aquello que te digan. Porque parece haber gente interesada en que no descubras ciertas verdades, ciertas soluciones, ciertas salidas. Como que quieren verte siempre ahí, en una situación de estancamiento, de no avance, de no progreso. Claro, no es algo que van a revelar. No es algo que abiertamente van a aceptar, a reconocer. Porque eso les pondría en evidencia, no solamente en este hecho concreto, sino en muchos otros más del pasado. Vale decir, fácilmente comenzarías a atar cabos y darte cuenta de muchas cosas. Pero bueno, dado que eso por ahora no tiene solución, lo único que importa aquí, lo único que cuenta, es que experimentes y pruebes sin temor alguno. Incluso así falles, así te equivoques, así pierdas. Porque todo será aprendizaje. Y tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, llegarás a una situación superior a aquellos contra quienes te comparas. Construye tus propias soluciones. ¿De qué te hablo, Virgo Trabajo? Puede que tus superiores no estén en condiciones de ayudarte, de darte exactamente todo aquello que les plantees, todo aquello que supuestamente necesites. Digo supuestamente, porque hasta podrían poner en duda ciertas exigencias, ciertos requerimientos. Y ojo, no te estoy diciendo que directamente te acusen de mentir, de falsear, de manipular cifras para crear necesidades. Sino que están embarcados en una serie de esfuerzos que han marcado ya una serie de prioridades para toda la organización. Y se supone que es algo que también deberías compartir. Entonces, ponte en la misma sintonía, en la misma frecuencia y verás como todo se hace más fácil. Pero, independientemente de ello, pide menos y crea más. Exige menos y aporta más soluciones. Toda tu creatividad debe ser puesta en marcha para que tu posición al interior no solo se fortifique, sino que esto incluso te sirva como trampolín para posibles nuevos empleos. Eso es lo que no estás viendo en este momento, pero hasta eso es posible. Comprende su visión de las cosas. ¿De qué te hablo, virgo, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja? La única manera de que puedas tener éxito en el proceso de conquista amorosa es, como digo, comprendiendo a esta persona. Porque si todo lo ves desde tu punto de vista, desde tu ángulo, desde todas las cosas que tú crees y que asumes que todos deben creer también, bueno, desde ahí ya partirías desde un error rotundo. Porque es más que evidente que no todos somos iguales. Aunque te parezca que sí, dado que todo indica que se desenvolverían en entornos similares. Pero no, hay cosas que ignoras, que desconoces, que serían recién una primera experiencia, una primera aproximación y como tal deben ser tratadas y respetadas todas aquellas cosas. Además, esto puede abrir absolutamente tu panorama. Independientemente de que ocurra algo o no, yo te aseguro que será tremendamente instructivo. Y no estamos como para despreciar experiencias de vida. Por el contrario. No le dejes por su cuenta. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja necesita de ti. Eso es más que obvio, es evidente. Pero sobre todo en una situación en la que no supo bien qué hacer, cómo defenderse. Parece que fue algo nuevo, algo que nunca había experimentado. Y su reacción no fue la mejor. Fue, digamos, demasiado evidente, demasiado obvia para el enemigo, que terminó por hacerle más daño del que supuestamente debió ocurrir si uno se plantaba firme, sólido, convencido de lo que uno es, de lo que uno sabe y lo que uno debe hacer. Bueno, tu pareja pues no tuvo esa fuerza, esa interesa y necesita de tu apoyo. Necesita no solamente que le aconsejes, sino que cualquier cosa que te diga sea tomada con respeto. No desde la alta torre de tu autosuficiencia. No desde una supuesta pose de superioridad. Nada más lejos de lo que tu pareja necesitaría. Algo cercano, horizontal, para que no solamente se refugie en ti, sino al final para que ambos aprendan. Porque te puedes llevar más de una sorpresa, dado que no habría sido una situación estándar. Al final ambos lo agradecerán.